No los vayan a... Hola, hola, muy buenas noches. En este momento conectándome a redes sociales con una petición. A ver si hay alguien que me pueda ayudar de esta noche. Hola, buenas noches. Una llave, por favor. 7-0... Es la que está a este lado, primera. Bueno, me conecto en este momento para solicitar la ayuda de ustedes por algo que acaba de pasar en el teatro. Acabo de terminar la primera presentación aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Y les platico. Siempre, toda la vida, he dejado mis cosas en mi camerino. Teléfonos, mi billetera. Acabo de terminar la presentación y con tristeza fui a recoger mis lentes, las naves del automóvil. Y mágicamente desapareció mi billetera. Mágicamente desaparecieron los teléfonos. Y más que nada, les voy a platicar. Necesito la ayuda de ustedes. Si hay alguien que sabe quién puede ser o cómo se maneja esto, lo que les necesito pedir es su ayuda. Para que más que nada me entreguen las identificaciones. No me interesan los teléfonos. Los teléfonos, como quiera, se pueden recuperar. Me interesan mis identificaciones porque ahí se encontraban mi licencia, mi licencia mexicana. Y realmente creo que no se vale. Entonces, ofrezco una recompensa para que me ayuden a recuperar mis datos, mis identificaciones. Los teléfonos, quien los tomó, muy hábilmente apagaron ya los teléfonos. Pero creo que no se vale. Si alguien tiene, de alguna manera, la forma de ayudarme a recuperar, les voy a platicar de mi billetera que cargaba. ¿Qué es lo que más me interesa? Yo cargaba unas cartitas de mis hijas, cuando ellas eran niñas de uno o dos años de edad, que ellas me escribían. Que dibujaban con sus manitas. Y esos recuerdos los tengo dobladitos. Esas son cartitas que yo contemplo y que tengo guardadas entre mis documentos más importantes. Como quiera, a final de cuentas, se van a recuperar las tarjetas de crédito y las identificaciones. Pero, más que nada, son las cartitas de mis hijas. ¿Dónde fue? Pregunta la gente. En Ciudad Obregón, Sonora. No creo que sea válido, no creo que sea justo, no creo que sea correcto, que esto le pase a nadie. Pero repito, lo material como quiera se recupera. Pero esas tarjetas, esas cartitas, esas cartitas son un especial para mí muy importantes. Entonces, les pido por favor que si alguien conoce a alguien que puede ayudar con algo, ustedes, alguien debe de tener, si alguien se metió, Jerry Espinoza, alguien se metió, estoy haciendo la presentación. Ya revisamos las puertas, las puertas están cerradas, mágicamente no hay cámaras de seguridad. No hay forma de meterse al camerino, a menos que uno pase por las puertas laterales que entran al escenario. Entonces, mientras yo me encuentro trabajando, intentando llevar un poco de entretenimiento y esparcimiento de la gente, alguien se metió al camerino, terminó la presentación, voy a recoger lentes, llaves del automóvil. Ahí se encontraban, dije, ah, seguramente mi esposa me mandó llamar para alguna cosa, alguna urgencia. Se llevaron la tarjeta, la billetera con las tarjetas de crédito, las licencias y demás, licencia mexicana, licencia americana. Y más allá de todo eso, lo que más me interesa son las cartitas de mis hijas, que eso es lo que es irreemplazable, que tienen 20 años de estar conmigo en billeteras. Entonces, creo que no se vale. Si alguien pudiese hacer algo aquí en Ciudad Obregón, por favor, les pido de la manera más propia, atenta y educada, que le digan a las personas que saben, que pueden ayudar, que me regresen eso, es todo lo que quiero, lo de más y lo de menos. Entonces, por favor, les pido de la manera más educada, propia, atenta, que si alguien tiene manera de aportar, sumar, contribuir, lo hagan. Creo que van a vender dos teléfonos aquí en Ciudad Obregón. Las personas que saben quiénes son o cómo se manejan estas cosas, pues les pido, por favor, que contribuyan a que más allá de eso, me devuelvan la cartera, con esas cartitas que son realmente irreemplazables, por el valor sentimental, el valor afectivo, el factor estimativo, porque son cartas que tienen 20 años de estar conmigo. Entonces, si pueden compartir esto en los diferentes grupos del WhatsApp, en los diferentes grupos del Facebook, en diferentes formas de que la gente se entere, creo, pregunta, llamas, NWG, ¿y los celulares se pueden localizar fácil? Sí, mágicamente, apagaron los teléfonos, llaman de borrar los teléfonos desde otros dispositivos, para que en el primer instante que alguien quiera encenderlos, se borre todo. Entonces, como quieran los teléfonos, es lo de menos. Lo más triste es, ¿cómo es posible que la gente tenga tan mala entraña que pasen estas cosas? De verdad, qué tristeza, de verdad, qué tristeza. Entonces, les pido, por favor, les pido, por favor, que compartan en Facebook, si tienen amistades en WhatsApp, que lo hagan, que compartan en diferentes redes sociales, que esto no se vale. Y no me interesa lo demás, ofrezco una recompensa, sí, ofrezco una recompensa, pero que alguien diga, por favor, si conocen a alguien que sabe de alguien, que conoce a alguien, no tiene gran ciencia, ¿ok? Así que, qué tristeza, qué tristeza. Y bueno, los dejo, voy a mis santos aposentos, porque mañana sigo en la lucha, porque la gente conozca la verdad del hipnotismo, pero eso será otra historia. Les pido, por favor, su ayuda. Si pueden hacerme el favor de contribuir, háganlo. Los dejo, bonita noche, bendiciones, Dios mío, Dios mío.